Con estos tips la gente dirá que llevas aimbot, quédate a ver el video, let's go Hey que pasa gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video como ya ven en el titulo En esta ocasión te voy a estar enseñando como mejorar tu aim, como dejar de fallar tantas balas Como controlar mejor el retroceso y en general como tener buena precisión en Warzone Porque si, hay mucha gente que pues ultimamente me preguntan en los streams Oye como le haces para no fallar tantas balas, como le haces para que los objetivos Pues los puedas tener casi siempre centrados en tu punto de mira y que no se te mueva demasiado Así que en esta ocasión te vengo a traer una configuración y unos ajustes que te van a funcionar bastante Para que tengas un aim bastante preciso sin necesidad de que recurras a algún programa externo o alguna trampa En este canal estamos en contra de totalmente todos los hacks, no importa cual sea, estamos en contra de ellos Así que en esta ocasión te voy a enseñar como tener pues técnicamente un aimbot totalmente legal Con los ajustes propios del juego, que no vamos a necesitar nada externo Simplemente con los ajustes del juego, alguna que otra cosita que a lo mejor tienes mal Y vas a dejar de fallar balas, así que comenzamos Ok panas, primero que nada cabe recalcar que nosotros utilizamos mando cuando jugamos No utilizo teclado y ratón, no estoy acostumbrado a jugar con él A lo mejor si le metiera un montón de horas, como lo suelo hacer jugando con mando Pues mejoraría mi aim, mi movimiento con el teclado y ratón Pero no es algo que realice, no juego con él, no me gusta para nada Así que este video va enfocado simplemente al control Porque si mucha gente me pregunta, oye para teclado y ratón o no se que En algún momento a lo mejor me he decidido a jugar algunos otros shooters Para ir practicando con el teclado y ratón, pero por el momento no lo he hecho Así que primero que nada empezamos con el control En esta ocasión estamos con el control de la Play 5 Pero de igual forma funciona con el de Play 4, aquí lo tengo El de Xbox lamentablemente no te lo puedo enseñar Porque vendí la Xbox a un camarada Y pues bueno, se la vendí junto con el control obviamente Así que no lo tenemos, pero si lo tuviera te lo mostraría Esta configuración funciona para cualquier mando Pues bueno, principalmente tienes que tener una buena configuración de botones ¿A qué me refiero con tener una buena configuración de botones? Yo utilizo saltagatillos tácticos Y esta configuración me hace poder tener un poquito más de movilidad Porque si, el movimiento es muy indispensable para tampoco fallar balas Estarte moviendo de lado a lado, agacharte en ciertas circunstancias Y brincar en el momento preciso puede cambiar el rombo de un enfrentamiento Y marcarlo a diferencia tuya ¿Ok? Puedes ganar gracias a tener una buena configuración de botones En esta ocasión yo llevo saltagatillo táctico Es decir, brincamos con el botón L1 Con el botoncito que está arriba del gatillo Ahí está Con ese botón yo brinco Es con el botón que llevo brincando técnicamente desde Infinite Warfare Más o menos por esa época empecé a jugar con esa configuración Infinite Warfare Black Ops 4 por ahí Más o menos Pero ya llevo años jugando con esa config Y me ha funcionado bastante De todas formas en el esquema que aparece al lado Estará apareciendo la configuración a detalle ¿No? De que botones que cambia Pero principalmente eso Una buena configuración de botones Muy importante Ahora también Otro tema muy interesante Es la vibración del control Este apartado Mucha gente suele tenerlo activado por comodidad Pero bro Te recomiendo que lo desactives en este instante O sea, literalmente Métete a tus ajustes del juego Y ve a desactivarlo Porque esto va a hacer que falles demasiadas balas Dada que el control va a estar vibrando Cada que disparas O cada que pasa alguna acción Es decir Vas a tener que controlar un poquito más El control de las armas Te va a fallar La mira va a vibrar Técnicamente la mirilla Y no va a estar siempre estática en el objetivo Es muy importante que lo tengas desactivado Así que Si no tienes esto desactivado Es uno de los errores que estás cometiendo En la parte de los efectos del gatillo Si tienes mando de play 5 Se activan estas opciones Te recomiendo que lo pongas en no No tiene caso jugar un juego multijugador Donde los gatillos tengan un tope límite Para poder ser activados Te recomiendo que lo pongas en no Para que hacia el mínimo contacto Realicen la acción que tiene cada gatillo En la parte de las zonas muertas del control Es también un tema muy interesante Dado que mucha gente suele utilizar las zonas muertas por defecto Nunca las mueve Se quedan en 15 Que se refieren las zonas muertas Y porque las tengo tan bajas Ok te lo voy a explicar de esta forma Las zonas muertas mínimas de los sticks Es el movimiento mínimo que tienes que aplicar En el joystick para que realice la acción Es decir entre menor zona muerta Más rápido va a aplicarse la acción O el movimiento que quieres hacer en pantalla Entonces te recomiendo que pongas una zona muerta A partir de 0 hasta como el límite 7 Ya a partir de 15 es demasiado O a mi se me hace demasiado exagerado Porque tenemos que darle un poquito más de fuerza al joystick Para que pueda tener ese movimiento capturado en la pantalla En este caso también se define como que tendrías poca precisión En ciertas ocasiones para apuntar objetivos Que están haciendo movimientos milimétricos O que no se mueven tan brusco Para alcanzarlos pues tendrías que mover un poquito el joystick Y sería muy incómodo Entonces te recomiendo que pongas una zona muerta Como por ejemplo la mía que llevo 0.4 A pesar de que mi joystick derecho tiene drift 0.4 me va bastante bien La verdad es que no es un drift incómodo Se mueve muy poquito Pero no es nada que te perjudique a la hora de jugar Porque al estar apuntando pues no se nota Entonces te recomiendo que lo pongas así La del stick izquierdo realmente no sirve tanto Que la tengas tan alto o tan bajo Sobre todo alto Porque vas a tener que aplicar más fuerza Para hacer el movimiento Que es con el que te mueves, mueves el personaje Si la tienes en el mínimo, al mínimo toquecito Tu personaje va a sprintar Va a moverse lado a lado Y te va a dar un poquito más de manejo y agilidad En las zonas máximas de los sticks La verdad es que yo no recomiendo moverlas Muchas veces puede que si las meneas Tus sticks tengan deriva ¿Qué quiere decir deriva? Que en muchas ocasiones des un giro Y se pase un poquito de tu objetivo Dado a que tenías la zona máxima un poco baja Entonces te recomiendo que lo tengas en 0.99 La verdad eso no lo muevas La mínima así, la máxima así déjala En las zonas muertas de los gatillos Te recomiendo que lo bajes a 0 Para que al mínimo contacto O sea literalmente apenas toques el gatillo Ya haga la acción Esto te va a permitir tener unos milisegundos de ventaja En algunos enfrentamientos Ahora en la parte de apuntar También mucha gente me pregunta ¿Qué ajustes debo utilizar? Bueno, siempre lo he dicho Y lo suelo decir en mis videos Y cuando me lo preguntan Las sensibilidades son muy independientes A cada persona Mucha gente está acostumbrada a jugar Con sensibilidades altas Como puede llegar a ser 20-20 15-15 10-10 Yo en lo personal Me acomodo Y he jugado a partir de 6 Hasta 14 como el límite En Warzone 1 utilizaba 14-13 Eran sensibilidades que me funcionaban bastante Haciendo mucho Regresé a jugar con 14-14 Y la verdad es que me sentí cómodo Pero ahí te va un tip Que te voy a dar Y que tienes que utilizar Si juegas con sensibilidades altas Ok, empezamos Primero que nada Si estás empezando a jugar Eres nuevo Y sientes que fallas demasiadas balas Porque empezaste a jugar Con una sensibilidad 10-10 Te recomiendo que lo bajes Bájala a 8 A 7 O a 6 A partir de 6 Empieza a testear Cual sensibilidad se adapta A tu uso Y a tu estilo de juego Con cual notas que te sientes más fluido Y con cual notas que no fallas tantas balas Porque también si yo te digo Ponte 6-6 Muchas ocasiones Sientes que el personaje es lento Y te cuesta alcanzar a los objetivos Entonces Ve testeando Simplemente toma como base 6 Y 14 Ok A partir de esos rangos Ve moviéndole Y ve checando Que sensibilidad es la tuya Si quieres copiar mis ajustes Son estos Yo utilizo 8-8 Y 0-75 La mira Que este es un punto Muy importante Que te va a dar Técnicamente Aimbot O sea literalmente la gente O sea por este ajuste Las personas piensan En muchas ocasiones Que yo llevo algún tipo de trampa O que la mira Se me engancha a los enemigos Pero es porque yo tengo Un buen multiplicador De sensibilidad de la mira Equivalente Con la sensibilidad Que llevo en los joysticks Mi sensibilidad normal Es de 8 Y si multiplicamos Que creo que da Déjame checar Que llevo una sensibilidad de 6 Mi sensibilidad Al apuntar es de 6 Es decir Baja 2 puntos Al momento de estar apuntando Y eso hace que tenga Un poquito más de precisión Porque se hace más lenta Pero La sensibilidad O En la vista normal De cadera Es un poquito más rápida Lo cual me permite Tener buen movement O buena agilidad Entonces Por esta razón Este es el punto Por el que la gente Piensa que llevamos Alguna trampa Así que ponte Un multiplicador De sensibilidad A la mira Equivalente Otro que yo te podría Recomendar Que he testeado Es cuando jugué Con 14-14 Yo en el multiplicador Me puse 0-50 Y me iba bastante bien Es decir Tenía una sensibilidad De 7 No era tampoco tan lenta Pero tampoco tan rápida Como la sensibilidad base Entonces Juega con este aspecto Juega con este apartado Ve testeando Te puedes meter al campo de tiro Que por cierto Vamos a ir al campo de tiro Para mostrarte Algunos otros tips Que te van a ayudar A controlar mejor El retroceso de tus armas Y también otro tip Que te voy a dar Es el tipo de curva Al apuntar con la mira Pero si ya estás Empezando a jugar O si ya llevas rato Pero nunca has movido Este ajuste Y lo tienes en estándar Es momento De que hagas el cambio A dinámico Este ajuste Te va a funcionar bastante Hay gente que suele jugar Con lineal Pero yo siento que lineal Es un poquito Diferente a dinámico Y que si se nota Esa diferencia Pues bastante bien Es decir Si tu juegas con lineal El movimiento que hagas De tu joystick Va a ser de una velocidad A a una velocidad A Es decir No va a ir en aumento Se va a mantener estática En cambio en dinámica Empiezas con una velocidad A Y terminas en una velocidad B Puedes mover el joystick Lento Y el movimiento En pantalla Va a ir avanzando Gradualmente De esa forma Se resume Te lo intenté traducir De la mejor manera Y de la forma En la que me lo han explicado Así que espero Lo hayas entendido Porque muchas veces Suelen tener un tipo De duda con este aspecto En la parte De la gradiente De la curva de respuesta Al apuntar Yo prefiero que el movimiento Sea cerrado y único Es decir No le muevo nada Lo dejo en unos En 1.00 Así como viene por defecto Para que el movimiento Pues Reaccione de la mejor forma Es lo que yo te recomendaría Pero ahora si que es a gustos No vete este ano Pero esas son mis recomendaciones Y la explicación Que yo te doy Espero lo hayas entendido Lo expliqué de la mejor forma Y de la cual A mi me ha ayudado En la parte de aquí Nos vamos a ir hasta acá abajo Ayuda al apuntar con la mira Bro Es muy importante Que revises Que tengas este ajuste Activado El usar ayuda de tiro O aim assist No quiere decir Que estés usando alguna trampa No quiere decir Que seas malo No quiere decir Que seas un bot Y que tengas que recurrir A la ayuda del juego Para poder Pues tener buen aim Ok Cabe recalcar eso ¿Por qué? Porque a mi me llegó a pasar En el pasado Cuando empezaba a jugar Call of Duty multiplayer Contra gente online Y así Que yo sentía que la ayuda de tiro En lugar de ayudarme Me iba a ser peor jugador Porque iba a depender de ella Para poder jugar bien Pero al final de cuentas Es una ayuda que existe En todos los juegos No importa cual shooter te vaya Siempre va a haber ayuda de tiro Muy contados los casos En los cuales no hay ayuda de tiro Como por ejemplo En el player Unos Battlegrounds Que en ese juego No existe para nada El aim assist Pero es parejo para todos No es como una opción Que tengas que desactivar Si o no Dado sea tu caso En ese juego Es para todos parejo No hay ayuda de tiro Así que En este juego Donde el movimiento es muy rápido Donde tienes que hacer giros De cámara bruscos Donde tienes que alcanzar Enemigos que van volando Cayendo en paracaídas Deslizándose Brincando en tu cara Pues te recomiendo Que lo actives Porque te va a beneficiar bastante Y no No te hace mal jugador Que quede claro No importa si usas el aim assist Propio del juego Mientras no hace un hack externo Como lo puede ser un Cronus O algún Strike Pack O alguna cajita de DMA Que últimamente se ha puesto de moda Pues puedes usarlo Mientras sea del propio del juego Hacks externos no Simplemente el propio aim assist Del juego Es lo necesario Y ya está Así te va a ser También buen jugador Ahora ya estamos aquí brother En el campo de tiro Luego de haberte explicado Lo más técnico Del control En cuanto a ajustes Me refiero En el campo de tiro Pues vamos a hacer Que te voy a explicar Más bien Cómo funciona El aim assist De este juego Es muy importante Que tengas en claro Cómo es que sirve Cómo es que funciona Y cómo puede sacarle Su máximo provecho Por ejemplo Si yo aquí me quedo parado Va a pasar un muñequito Enfrente Y si yo Me quedo parado Y no me dio los sticks Obviamente el aim assist Rotacional va a funcionar Y va a hacer que el personaje O más bien mi mira Se mueva hacia el personaje Que se está moviendo Simplemente haciendo este movimiento No es necesario Hacer esto En ocasiones Para poder alcanzar Al objetivo O sea Te estoy explicando Cómo es que funciona El aim assist rotacional De este juego De hecho este aim assist Es muy similar Al que existe en Apex En algunos otros juegos También lo es de esta forma Me parece que en Hero Infinite También funciona de una manera Cuando fui a jugar hace poco Lo sentí de esta forma Entonces Para sacar el máximo provecho Hay que hacer este movimiento Mientras estamos en combate Ok Estate moviendo del círculo De lado a lado Así Muévete de lado a lado Brother Y obviamente Trackea al objetivo Porque tampoco es como Que es un aim assist Y te va a trackear Al objetivo solo Tienes que poner de tu parte Para poder alcanzarlo Ok Haz esto Para sacar el máximo provecho Menea tu joystick El izquierdo Con el que te mueves De lado a lado Así Y además Pues intenta redirigir La mirilla de tu arma Así que es una forma En la cual vas a poderle Sacar el máximo provecho A cualquier tipo de combate Y a cualquier tipo de enfrentamiento Tipo que te voy a dar Para mejorar El control de retroceso De las armas Y que parezcan rayo láser Nos vamos a poner La supri Que es el arma Que estoy utilizando Vamos a disparar En esta ventana No voy a controlar El retroceso O sea literal Este es el recoil De mis armas Sin controlarlo No uso Strike packs No uso nada raro Que me controle El retroceso De otra forma Que no sea manual Mira Te voy a mostrar Ok Este es el retroceso De la super Y va Este es el retroceso De la super Y va hacia arriba Y como que hacia la derecha De hecho la mayoría De armas suelen tener Este mismo recoil Siempre es hacia arriba Y dan como un giro A la derecha En diagonal Y para controlarlo Lo que yo te recomiendo Es que hagas esto Haz un movimiento Hacia abajo Pero al mismo tiempo A la izquierda Como en diagonal A la izquierda Es decir Hacer este Lo voy a hacer Muy marcado el movimiento Pero tampoco lo tienes que hacer Así cuando estás disparando Es un movimiento así Como que hacia abajo Pero al mismo tiempo En diagonal a la izquierda Hacia abajo Diagonal a la izquierda De esa forma Vas a hacer que tus armas Funcionen así Ya viste como Controlar en el retroceso De pasar de un recoil así A uno así Es bastante fácil Simplemente Es cuestión De aprender A controlar el recoil No te quedes parado Disparando Sin bajar tu dedo Ni joystick derecho No hagas esto Simplemente quedarte así Esto no lo hagas O sea porque hay mucha gente Que simplemente dispara Pero no No me niega el stick Y pues obviamente El arma se le va a Narnia Y falla todas las balas No Aprende a controlar El retroceso de tus armas Todas las armas funcionan igual Mira Nos vamos a poner aquí Me voy a quitar la super Voy a poner la Yo que sé Cual arma será buena La swarm por ejemplo Mira Vamos a poner una swarm base Para que veas Una swarm base Aquí Y ve Este es el retroceso De la swarm sin controlar Swarm base Ok Este es un poquito diferente Se va hacia allá Pero de igual forma Lo vas a controlar hacia abajo Ok Haciendo tu joystick así Lo vas a controlar Ya viste como Un arma que se mueve demasiado Y que muchas personas Cuando yo lo utilizo Piensen que llevamos Anti-recoil O alguna trampa Porque no se mueve nada Es porque simplemente Sé controlar el recoil Y tú también puedes Si yo puedo Tú también puedes Te acabo de explicar La forma en la cual Debes hacerlo Ok El recoil es este Super horrible El recoil de la swarm Sin ningún accesorio Pero Controlando lo puedes hacer Que se convierte en un rayo laser Así que ya te expliqué Cómo controlar el proceso Cómo sacar el máximo provecho A tu aim assist Nada externo Nada raro Simplemente el propio aim assist Del juego Y también te expliqué El cómo Pues configurar bien Tus ajustes Cómo tener buena sensibilidad Cómo adaptarte a una Cómo Debes poner tu multiplicador De sensibilidad De la mira Y tus ondas muertas Así que espero te sirva Ah y también Otro tip Antes de que me vaya En ajustes En la parte de gráficos Nos vamos a ir al apartado De ver Esto se me olvidaba Es muy importante Es demasiado importante De hecho es un tema Muy importante Campo de visión Vamos a utilizarlo 120 120 es muy cómodo La verdad es que Funciona bastante bien Y aquí Revisa Que tengas El campo visual De la mira En afectado Esto te va a quitar Retroceso visual No retroceso del arma Retroceso visual Y va a hacer que no tambalee Tanto tu mira Ya sea de hierro De zoom O cualquier mira Que estés utilizando Revisa que lo tengas En afectado Es muy importante Campo visual El arma en amplio Y estos dos ajustes Aquí El movimiento de la cámara En primera y tercera persona Bájalo a menor 50% Esto va a hacer que tu mira No tambalee Cuando estás disparando Te tiran granadas Y tengas mejor puntería Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Espero te sirva Si te sirvió Y te gustó Este tipo de contenido Házmelo saber En la parte de los comentarios Y que video quieres ver pronto Si ya de movimiento Si quieres que te explique Alguna cosa en especifico Yo estaré leyéndolos a todos Y dejándoles corazoncito Así que nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Let's go ¡Gracias!